Y que tú tienes para nosotros, mi Dios, tantas promesas, Señor, que solamente tú puedes cumplir en nuestras vidas. Quiero, Señor, en esta tarde adorarte y bendecir tu santo nombre, reconocer que tú eres un Dios bueno, maravilloso en cada uno de nosotros. Gracias por la oportunidad que tú nos das, mi Dios. Gracias por la oportunidad que tú nos das de conocerte a ti, Padre. Gracias porque tú eres tan bueno, Señor Dios. No hay pobreza, no hay miseria en ti, Señor Dios. Puedes un Dios abundantemente, mi Dios misericordioso. Puedes un Dios tan lleno de verdad, de bondad, de misericordia. Señor, gracias por estos momentos de oración, Señor, en que podemos venir delante de ti, mi Dios, y traer, Señor Dios, traer nuestro corazón delante de ti, Padre eterno, para darte a ti, Señor Dios, toda la honra y la gloria que tú mereces, Señor Jesús. Ven, Padre eterno, y ayúdanos a tener un corazón íntegro, mi Dios, que de veras hacer de tu palabra, un corazón íntegro, Señor Dios, que de veras, Señor, de ver a ti el honor, la honra y la gloria, la adoración y la alabanza. Señor Jesucristo, ayúdanos, Señor Dios, a edificarnos, Señor, a través de tu verdad, a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a edificar nuestra vida, conforme a tu plan maestro y a propósito de tu voluntad, Padre Dios. Señor, déjanos saber cuál es tu voluntad para que podamos prestamente obedecerte, para que prestamente, mi Dios, podamos obedecerte y podamos así agradarte y darte a ti gozo y placer, Señor, en nuestra obediencia, por tu hermosa palabra, por tu hermosa voluntad de nuestras vidas. Que tu voluntad no sea para nosotros, Señor Dios, causa de tristeza, sino que sea, mi Dios, causa de alegría y de felicidad, saber, Señor Dios, que tú, Señor, nos amas y que tienes, Señor, a bien, manifestar, Señor Dios, nuestra gratitud y manifestarte tú también, Señor Dios, en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a gozarnos, a gozarnos, a gozarnos en tu palabra, a gozarnos y a satisfacernos, mi Dios, en el dulce y glorioso nombre de Jesucristo. Y tener, Señor Dios, la satisfacción de tener de nuestro corazón y que tu palabra sea el bálsamo, el consuelo, la fortaleza, Señor, el estímulo tan grande, mi Dios, para que podamos verdaderamente caminar, Señor, con gozo, con alegría y con satisfacción. Y sin paz, Señor Dios, todo aquello que entorpece nuestra búsqueda, nuestro caminar contigo, ayúdanos a tener, mi Dios, todo el tiempo, mi Dios, suficiente para entregarme a ti, para hacer entregas de amor, de buena voluntad, a tu gloria, su nombre, Padre, Dios. Jesús, bendícenos, Señor, bendícenos, Padre, Dios, a mis hermanos, que ya están aquí, a mis hermanos, Señor, que ya están también a través de esta línea de internet, Señor Dios, bendícenos, Padre, si ellos también están ahí, porque tienen hambre y sed de tu palabra, como nosotros también, Señor. Y si tú vas a satisfacerlos a ellos, mi Dios, que están en algún punto, Señor, Dios, en algún lugar, oyendo tu palabra por este medio, Señor, del internet, aún también nosotros, Señor, ayúdanos a manifestar una verdadera entrega y verdadero deseo de aprender de tu verdad y de tu palabra, Padre, Dios. Señor, queremos rogarte, Jesús, que tú hagas misericordia en esta vida, dándonos sabiduría, atendimiento y conocimiento por tu palabra y por tu glorioso nombre, Señor Jesús. Gracias, porque tú eres tan bueno, Padre, Dios, gracias, Padre, Dios, en el glorioso y precioso nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Señor, te damos a ti, Señor, te damos a ti, Señor Dios, la adoración y la alabanza. Recibe, Señor, nuestra gratitud y en esta hora te rogamos que tú dispongas de nuestro corazón, de nuestra mente, para poder de esta manera, Señor, recibir tu verdad, tu palabra. Señor Jesús, Señor Jesús, llénanos con la gloria de tu nombre, llénanos con tu presencia y ven y pon por amor en tu nombre el Espíritu de tu palabra, Señor, ponlos en el corazón de tu mensaje que en esta hora tú nos vas a dar. Y toca el corazón de cada uno de mis hermanos, toca sus corazones, para que ellos también, Señor, puedan recibir tu palabra en la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor, que de alguna manera, ya sean ahorita en vivo o diferido, ellos, Señor, contemplarán tu palabra, tu mensaje. Yo te ruego que tú pongas en él, Señor, el sabor y el sazón de tu palabra, para que ellos también disfruten y gocen, Señor, del mensaje que tienes para nosotros. Señor, en tu glorioso nombre te lo estamos suplicando, bendícenos conforme a tu gracia. Y así, Padre eterno, así en esta hora, recibimos, Señor, con deseos, con anhelos, mi Dios, permítete tu palabra y tu mensaje, que sea, mi Dios, significativo en nuestras vidas. Todo te lo suplicamos, todo te lo rogamos, mi Señor Dios, en tu glorioso y precioso nombre, en este nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Jesús, gracias. Amén, 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 amén. Bien, mis hermanos, pues ya estamos aquí nuevamente en esta hermosa hora y queremos darles un saludo a todos nuestros hermanos, ya sea que ellos estén en forma directa o lo vean por diferido. Les damos a ellos nuestro cordial saludo, muy aceptuoso en el nombre de Jesucristo. En esta tarde vamos a continuar con nuestro estudio bíblico y, si ustedes recuerdan, hemos estado estudiando algo con un título que se llama ¿Cómo caminar en el camino de la cruz? Estamos en el subtítulo llamado Las Recompensas de la Cruz. Si hacemos rápidamente una remembranza, nos daremos cuenta, mis hermanos, ¿Qué tan importante es tomar en alta consideración, como un honor muy grande, como un honor gigantesco, el hecho de que el Señor Dios nos ha llamado a su presencia para ser salvos y esto es algo que nosotros debemos de tener como la más alta estima y el más alto honor. Vamos a ver en esta tarde un capítulo bíblico, en el libro de Efésios, capítulo 2, versículo 6. Prende ahí los dos ojos, los dos ojos que habíamos marcado. Y déjenme decirles que ahora estamos en el punto donde estamos hablando acerca de la segunda recompensa de Dios, del tesoro celestial y cuál es esta recompensa, es una nueva unión con la palabra de Dios, una nueva unión con la palabra de Dios y estoy hablando sobre las recompensas de la cruz. En este caso, como ustedes están escuchando, estamos en un subtítulo donde estamos hablando de estas recompensas de la cruz, pero déjenme hacerles una pequeña referencia de algo que es muy importante que ustedes como cristianos puedan equilibrar y valorar en su vida diaria. Miren, yo podría probablemente hacerles una pregunta a ustedes. La pregunta que yo les daría sería esta. ¿Qué concepto nosotros tenemos de ese mundo que nos espera, llamado la vida eterna, llamado el cielo, como comúnmente se conoce, llamado la nueva tierra, llamado la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, etcétera? Incluyendo e inclusive, incluyendo e inclusive, ¿por qué no? En todo esto que estoy mencionando, tendría que mencionar también el concepto que se tenga acerca del infierno. Comenzando con que si se habla del infierno, la mayoría de la gente no cree en el infierno, no cree en un juicio de castigo, menos si se lo decimos a un testigo de Jehová. Pero aquí lo trascendental es lo que quiero mencionarles en esta pregunta. ¿Qué concepto piden ustedes en su mente, en su corazón, en su fe, en su esperanza? Porque se supone que vamos a ganar un cielo, vamos a resumirlo como un cielo. Se supone que vamos a ganar un cielo, pero ¿cuándo? Después de que muéramos, después de que muéramos. Luego entonces, cuando yo he cuestionado a algunas gentes acerca de esto, es obvio que sus preguntas de ellos, bueno, sus respuestas, perdón, sus respuestas son demasiado bajas, no son tan claras ni específicas, porque como que hay algo que no encaja en su mentalidad. Yo les digo, les pregunto, ¿usted se siente feliz de saber que va a ir al cielo? ¿De que Dios le tiene una recompensa enorme cuando usted llega al cielo? ¿Se siente satisfecho, se siente contento de que cuando usted vaya al cielo, usted va a gozar de todas estas cosas? Y dicen un sí, pero muy frío, muy mecánico, muy monótono, y por qué no decirlo al final, muy incrédulo. ¿Saben por qué? Porque yo no sé si a lo mejor yo soy el que estoy mal, ahora voy a pedir que ustedes me corrijan en todo caso, pero es que la mayor parte de la gente considera que una vez muerto, usted ya no va a poder experimentar las cosas como las experimenta aquí, en este tiempo, en esta vida, usted ya no las va a experimentar de igual manera. Usted dice, es que yo quisiera disfrutar aquí, en este cuerpo, en esta vida. Esto es como cuando alguien compra un seguro de vida y le dicen, oiga, yo le ofrezco un seguro de vida de cientos de miles de millones de dólares. Y dice, wow, ¿en serio? Sí, eso se lo vamos a dar cuando usted se muera. Y dice uno, no, 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 eso no es negocio, eso a mí no gustará. Dice uno, démelo en vida, porque en vida es cuando puedo disfrutarlo. Entonces viene Jesús, el Hijo de Dios, y te dice, yo he venido para que tengas vida, y vida en abundancia, para que tengas vida eterna, y la goces y la disfrutes, ¿dónde? En el cielo. Y dice uno, ay Señor, dame vida eterna, pero aquí, y que no pasen los años, porque imagínense, vean ustedes a la gente de hoy en día, ¿no? No, no estamos haciendo burla de la gente, veanlo a los 100 años, y si alguien llega a vivir 110 años, y aunque esa persona viviendo 120 años tuviera cientos de miles de millones de dólares en el banco, que sean suyos, ¿los disfrutará? Bueno, entonces, vuelvo a repetirles mi pregunta, ¿qué idea ustedes tienen? ¿qué concepto tienen de lo que esta vida representa? Porque si yo les digo a ustedes, ¿cuántos? Vamos a usar el concepto cielo, sabemos de la tierra al cielo, la nueva de Israel, pero vamos a usar el concepto cielo. ¿Cuántos quieren irse al cielo? Obviamente todos decimos, amén. ¿Por qué no hay un gozo manifiesto? Porque vuelvo a repetirlo, la idea que la gente tiene, es que cuando muramos, todo va a ser espiritual, y que lo espiritual no siente, no palpa, no experimenta, ni el frío, ni el calor, ni el día, ni la noche, no experimenta nada, porque todo es intangible, según ese es el concepto. Pero si yo les doy a ustedes una noticia enorme en esta tarde, la noticia es esta. Amados, cuando uno muere, el mundo espiritual de Dios es tan tangible, tan palpable, que se puede tocar, que se puede sentir cuando está caliente, o cuando está frío, que se puede sentir emociones, que se pueden sentir todo tipo de emociones. Vamos, es solamente un cambio dimensional de vida, pero allá se va a experimentar las cosas exactamente igual como aquí uno las pudo haber experimentado, pero en otra dimensión. Pero el hecho de que va a ser palpable, va a ser tan material, por así decirlo, tan materializado, aunque es espiritual, pero cuando digo materializado, pues estoy diciendo tan palpable como lo material, así que se podrá sentir todas las emociones, todo el gozo, el placer, la satisfacción. ¿Y saben por qué me adelanto a decir esto, mis hermanos? Porque obviamente yo estoy hablando recompensas del Dios Todopoderoso, de ese Dios Misericordioso, sus recompensas de tesoros celestiales, de tesoros celestiales. ¿Y cuál es ese tesoro celestial, el que vamos a analizar ahorita? Una nueva unión, una nueva unión con la Palabra de Dios. Una nueva unión con la Palabra de Dios. Yo creo que así como ahorita estoy diciéndoles, no quiere decir mucho. Aunque cuando les di las estructuras, sí les di a ustedes algunos panoramas, acerca de este concepto. Espero que lo recuerden. A ver, vamos a ver. Fíjense, el punto al que yo quiero llegar y despertar en ustedes una cierta inquietud, es de que si yo les digo a ustedes, ¿qué quieren, hermanos míos? ¿Qué quieren? ¿Quieren tener, experimentar una nueva unión con la Palabra de Dios? ¿O quieren irse de vacaciones por el mundo entero, con gastos pagados, viáticos, y aparte una hermosa y gorda chequera, inagotable en dinero y tarjetas de crédito? ¿Qué escogerían? A ver, vamos. ¿Qué escogerían? ¿Ese plan vacacional? ¿O quieren una nueva unión con la Palabra de Dios? Y tenemos que ser sinceros, no ser falsos. ¿Pero lo demás se acaba? Bueno, cada quien, o sea, yo no estoy obligándolos a nada. Pero lo demás, ¿qué dirían? Donde ustedes al llegar, donde ustedes al llegar, de viajar y todo aquello, siguen con su chequera bien gorda, con su billetera bien inflada, sus tarjetas de crédito, con un crédito inagotable, o sea, sin límite de crédito, y que llegan ustedes y pueden comprar una nueva casa, con siete, ocho recámaras, con baño privado cada uno, y con su jacuzzi cada baño, y tener ahí unas cuatro o cinco criadas, o criados que ustedes ya nada más tocarían el timbre, y llegarían con la charola ahí, y todo aquello, y así, que ligan ustedes eso, o experimentar la recompensa del Dios, que sería una nueva unión con la palabra de Dios. ¿Ya lo analizaron? Lo correcto es escoger. Lo correcto es lo segundo, ¿no? Y tener una nueva unión con la palabra, pero no lo hacemos. Así que... Sí, es que... Es que esa es una verdad que de cualquier manera nos deja un poquito, pues con una ilusión y desilusión a la vez, pero cuando uno no ha experimentado nunca una unión, una nueva unión con la palabra de Dios, uno dice, pero eso, ¿de qué me va a servir? Ay, Señor. Y nos ponemos como entre dos caminos, ¿no? Ay, Dios. Es que sí me gustaría, Señor, tener una nueva unión con tu palabra, pero a la larga, ¿qué es eso? ¿De qué me va a servir? ¿De qué me va a beneficiar? Y por acá estoy viendo todo esto, Señor. Viajes en avión, llegar a un país con mis lentes oscuros, y mi perrito de esos flacos, ¿eh? La larga de su cadenita, y que me conduzcan por pasillos de alfombra roja. Y sabe, Luisito Santo, ¿qué escojo? Sí, me estoy dando a entender. Ahora, el segundo tesoro celestial, con el cual Dios los recompensa, por andar en el camino crucificado, por andar en el camino crucificado con Jesucristo, es una nueva unión con la palabra de Dios, al sentarnos junto con Cristo, en los lugares celestiales. Efesios 2.6, vamos a ver qué dice. Efesios 2.6, dice la palabra de Dios, Efesios 2.6, Y juntamente nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los cielos, con Jesucristo. Nos hizo sentar en los cielos con Jesucristo. Ahora, amados, vamos a iniciar. Después de que ya les he picado, y removido la codicia, ahora déjenme taparle. Miren, amados, cuando Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, y le hizo sentarse a la diestra, a su diestra en los cielos, también se levantó de una manera teórica con Él. Su Padre Celestial, hermanos, está esperándonos, para entrar de una manera experimental, en el alto y santo llamamiento de los cielos. Amados, Jesucristo nos ha revelado, nos ha revelado la verdadera salvación de lo que es ser salvos, y nos ha, hermanos, revocado, como pecadores en el polvo y en el lodo del pecado, ha revocado el pecado, ha revocado esas actitudes, donde nosotros, antes nos íbamos a inundar de todo tipo de pecado, y nos ha levantado, bendito su nombre, nos ha levantado para sentarnos como santos, santificados en los lugares celestiales, en Él, en la gloria, juntamente con Él. Así que, hermanos, la gracia y la misericordia de Dios, nos han tomado de lo más bajo a lo más alto. ¿Cómo podríamos nosotros pensar? Necesitaríamos entrar en el tema, en el tema, y predicar exactamente algo relacionado a aquel hombre pobre, aquel hombre mendigo, aquel mendigo, y Lázaro, ¿verdad? Y Lázaro, que era el rico, ¿si estoy bien? No. Lázaro era el pobre, ¿y el otro no tiene nombre? Lázaro era el mendigo. ¿Por eso? Lázaro es el mendigo, y el otro solamente el rico. Nada más, ¿no tiene nombre? Ok. Bueno, no tiene nombre. Alright. Ok. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? ¿Pueden ustedes darse cuenta, la pregunta que les hice al principio, donde les dije, estoy picándoles la codicia, ¿no? Estoy picando todo eso. Pero pueden darse cuenta, en este caso, la condición de vida que llevaba el rico, y la condición de vida que llevaba Lázaro, el mendigo. Y pueden ustedes analizarlo, si quieren ustedes, bajo la lente de la psicología, y podemos darnos cuenta que en verdad, él vivía muy feliz, como un pobre, como un mendigo. ¿Qué lo hacía vivir tan ampliamente feliz, como un mendigo, ¿qué lo hacía vivir tan feliz? Miren, él vivía la experiencia con la teoría, en su vida de miseria, la vivió por fe, y al final de cuentas, recibió la recompensa, a dónde lo estaba viendo, vamos, en qué lugar estaba, cuando lo estaba mirando el rico, y en dónde estaba el rico, contemplando, en qué lugar estaba el rico, contemplando, ahora, al ex, Lázaro y el mendigo. ¿Verdad? Dice, en el seno de Abraham, en el seno de Abraham, gracias. pueden, pueden entonces, darse cuenta, que nosotros necesitamos, como les dije al principio, tener una alta estima, de nuestra vida, como cristianos, y dejar de quejarnos, por la condición de vida, en que nos encontramos, por la situación, en la que Dios, de alguna manera, nos hizo vivir, en esta vida, en carencias, en pobreza, en ir al día, con el dinero, y saber que, de alguna manera, hasta, hasta de, de pilón, nos encontramos con gente, que hasta ambiciona, ambiciona, los momentos, tan, tan, espontáneos, y efímeros, de, de cuando Dios, nos da una pequeña bendición, o nos permite tener algo, nos encontramos todavía, con la gente, envidiosa, que nos dice, no, no tengas, no compres, no vayas, no tengas ese trabajo, aunque ganes, mucho dinero, no vayas, mira, eso no es de Dios, pero si se lo dieran, al hijo, de esa familia, que te está aconsejando eso, le diría, si, tú, tú, tú si puedes ir, bueno, somos algo, bastante especiales, pero vamos, estamos hablando, de un tesoro, muy grande, como recompensa, y cuál es esa recompensa, yo les pongo, el ejemplo, de lo que dije al principio, siéntanse, como esos multimillonarios, siéntanse como ellos, vamos a hacer un momento así, pero luego piensen, que perdieron, la oportunidad, de sentarse, a la diestra, del Señor Jesucristo, por toda la eternidad, solamente es un cambio, de asiento, un cambio, de silla, o de trono, piénselo, porque, si yo viniera, con este mensaje, y lo predicara, en esas iglesias, donde se predica, el mensaje, de la prosperidad, yo creo, me agarran de ahoguita, y me sacan, para afuera, y metidas, allá afuera, a la calle, si vengo, con este mensaje, pero esta es la verdadera, prosperidad, que quien esto quiere, que tú aceptes, así que amado hermano, déjame decirte, estamos hablando, sentar, y la palabra griega, para sentar, puede ser buscada, en su raíz, que significa, cría, que significa, cría, significa, generación, estoy hablando, de la palabra, sentar, también significa, cubrir, o tapar, significa, reposar, en un asiento, significa, encubar, significa, caliente, de modo, que la palabra, sentar, también, significa, ocupar, una silla, o también, significa, lugar, en una capacidad, oficial, lugar, en una capacidad, oficial, fíjense bien, ahí, en este tipo de, cosas que estamos viendo, es muy importante, importante, entonces, vemos, vemos aquí, claramente, lo que podemos aprender, en esta condición, así que, amados hermanos, déjenme decirles, el Señor, siempre nos guía, a los cielos, mediante su espíritu, para que podamos, sentarnos con Él, tal y como una gallina, se pone sobre su nido, empollando sus huevos, mientras se asienta, sobre este tipo de huevos, la madre les habla, a sus polluelos, al cacaraquear, y empollarlos, hasta que llegue, el momento, de su nacimiento, el cacaraqueo, y empollar de la gallina, son llamados, y, son llamados, verdad, y seguridades, proféticas, de que los pollitos, pronto nacerán, a una nueva dispensación, de su existencia, de la misma manera, les pongo este ejemplo, porque así mismo, hermanos, sucede en el ámbito espiritual, Jesucristo, nuestro Padre Celestial, nos cría, con sus palabras, proféticas, de verdad, y todas sus, proféticas, seguridades, de verdad, hasta que llegamos, a este nuevo nacimiento, en un nuevo ámbito, de sabiduría, entendimiento, conocimiento, de Él, es así como, el Señor Jesucristo, nos eleva, a los lugares celestiales, para que podamos crecer, juntos con Él, en esas preciosas, semillas vivientes, o huevecillos, de verdad, que la Palabra de Dios, siempre tiene para nosotros, así que, amados, mediante alabanzas, y agradecimientos, proféticos, hasta que, un nuevo entendimiento, de la Palabra de Dios, escuchen eso, nace, dentro de nuestro corazón, así es, que entonces, mis hermanos, una nueva iluminación, de la verdad, de la Palabra de Dios, debe de llegar, a un nacimiento, o a su nacimiento, en nuestro corazón, si es que vamos a experimentar, mis hermanos, mayores profundidades, y nuevas alturas, de sabiduría, entendimiento, y conocimiento, de Él, es así como, entonces, amados, Dios alivia, en este caso, todas nuestras inconformidades, y aviva el corazón, para poder, esperanzarnos, en el que, tarde o temprano, ese entendimiento, y conocimiento, de Él, vendrá a avivarse, dentro de nuestras vidas, amados, Dios siempre va a traer, el avivar, de toda su verdad, y para poder, tener la esperanza, de sentarnos, con Él en los cielos, es una palabra profética, la que les acabo de dar, en el libro de Efesios, así que, mientras nos sentamos, en los cielos, mis hermanos, y empollamos, sobre la palabra de Dios, el Señor, nos enseña, a mantener la posición, condición, y situación, en el ámbito natural, hasta que, Él está listo, para cambiarlos, una de las cosas, que nosotros, aprendemos continuamente, es como el Señor, también examina, los pensamientos, los intentos, y motivos, de nuestro corazón, mientras estamos, sentados en los cielos, empollando, por así decirlo, sobre la preciosa palabra, de Dios, allí, Él revela, todos nuestros, muchos pensamientos, intentos, y motivos, hermanos, que no se parecen, a los de Él, amados, podemos, podemos darnos cuenta, de esta importancia, de este mensaje, porque, nuevas, estaturas, vivientes, de verdad, están naciendo, en nosotros, en los lugares, celestiales, en Cristo, cada que caminamos, en este camino, crucificado, en este camino, humilde, de la cruz, y es cuando, entonces, debemos permitir, a Jesús, clavar la vida, pasada, de nuestra voluntad, carnal, ahí en la cruz, que es Él, acuérdense, que hemos estado estudiando, a través de este estudio, que la cruz viviente, es el Señor Jesucristo, y no ese madero, o esa estaca, que despectivamente, mencionan, algunas personas, que aborrecen, y odian la cruz, esto es cierto, mis hermanos, y también, cada vez que ascendemos, a esta cena, de exaltación, del Cristo resucitado, vamos a ver, como, la cruz de Cristo, con su sangre, poderosa, recibe, nuestro orgullo, y le sedar, y los cambia, de su humildad, y redención, así que, todo esto, es algo temporal, lo que Dios, hace, a llevarnos, a diferentes ámbitos, ya sea, en el lado del dolor, en el placer, son temporadas, bastante cortas, donde Dios, nos lleva a experimentar, todo esto, a fin de poder, entregar, en nuestras manos, el lado exaltado, de su palabra, entonces, solamente así, mis hermanos, podemos cargar, la cruz de Cristo, y reflejar, su amorosa, redención, y podemos, recibir, su amorosa, obediencia, humildad, y redención, en nuestras vidas, recuerden ustedes, mis hermanos, que el camino, de la cruz, del Cristo crucificado, es el boleto, para entrar, en las sedas, exaltadas, del Cristo resucitado, y es lo que nos guía, para poder llegar, hasta los cielos, allí podemos, por así decirlo, empollar con Cristo, sobre la santa palabra de Dios, hasta que nuestra alma, mi hermano, sea llenada, con su iluminación, y sea unida, a la sabiduría, entendimiento, y conocimiento, de ella, esta es parte, de lo glorioso, que es recibir, esa recompensa, donde podemos, recibir la verdad, de la palabra de Dios, déjenme hacerles, una pregunta, muy simple, ¿cómo, cómo se sienten ustedes, en serio, ¿cómo se sienten, cuando ustedes, vienen a la iglesia, con un corazón, verdaderamente dispuesto, y hasta ustedes, hicieron planes, antes de salir de casa, y dijeron, ahora si voy a ir, a la iglesia, ahora si tengo, muchas ganas de ir, ahora si tengo, muchas ganas, de oír la palabra, yo creo que estoy seguro, que hoy, por muy difícil, que sea el tema, lo voy a entender, y resulta, que Dios, nos da un tema, sencillísimo, y aún así, usted no entendió, nada, de la palabra, la mera verdad, ¿cómo se siente usted, cuando regresa a casa? pregúntele, simplemente, a sus hijos, a su esposo, o a la esposa, según el caso, pregúntele, ¿cómo lo ven? y llega el momento, en que hasta, usted llega malhumorado, llega disgustado, llega de esa manera, y usted dice, es que me hubiera gustado, haber entendido, ¿por qué el otro hermano, o el hermano, que estaba viendo, por internet, ¿por qué si entendió, perfectamente, lo que estaba, predicando el pastor? ¿por qué yo, no pude entenderlo? y hasta se enoja con Dios, se enoja con ustedes mismos, ¿estoy en lo cierto o no? A ver, ¿estoy en lo cierto o no? Ahora, ¿en qué consiste, porque ya vamos a ir al tercer punto, ¿en qué consistió, entonces, la recompensa, de Dios, la recompensa, de tener, una unión, con la palabra de Dios, una nueva unión, con la palabra de Dios, ¿en qué consistió? En que usted, al venir, rápidamente, fue como una gallina, y las semillas, de verdad, que yo estoy dándoles, a ustedes, las semillas, de verdad, que estoy arrojando, a ustedes, rápidamente, las empollaron, y rápidamente, dio fruto, al grado, que usted, se siente, tan gozoso, tan contento, tan satisfecho, de decir, gloria a Dios, por esta palabra, al amado ser a Dios, nunca había oído aquello, nunca había entendido, ese texto bíblico, ahora lo entendí, me gozo en esto, me gozo en aquello, hermano, eso es, cuando usted, recibió, una nueva unión, unión, con la palabra, esta fue, su recompensa, de Dios, esto, le traerá, gozo, placer, y satisfacción, deseos y anhelos, de seguir caminando, con el Señor, bendito, el centro, no sé si quede claro, lo que estoy diciendo, pero, por ejemplo, cuando, el cambio de la moneda, usted nos decía, que uno vería, es como gozo, y no le entendemos, ¿por qué fue, ese cambio, que no, porque, el punto, que estoy diciendo, Mario, es, la unión, con la palabra, si no hubo, esa unión, con la palabra, aunque tú, vengas, con ese gozo, y esa satisfacción, ¿verdad? y no entendiste, te vas, descontento, porque no, experimentaste, la recompensa, que Dios traía, para contigo, que fue, tener una nueva unión, con la palabra, donde, probablemente, estuvo tu falla, la falla, pudo haber sido, en una oración, mal dirigida, mal expresada, delante de Dios, que no satisfació, el corazón de Dios, para entregarte, esa nueva unión, con las semillas, de la verdad, y de la palabra, entonces, tienes que unir, como luego hemos dicho, unir tu mente, o tu corazón, tu mente, con el corazón, etcétera, de las dos formas, o viceversa, perdón, y es cuando, entonces, Dios, te da ese regocijo, o sea, es lo que sucede, cuando, por ejemplo, empezamos a orar, ¿no?, empieza la oración, pero no todos, estamos conectados, en el mismo nivel, no todos, estamos conectados, en el mismo nivel, de oración, de rogar, de pedir, de suplicar, a Dios, por la palabra, por la unión, Señor, ahora que vengo, Señor, con un gozo tremendo, vengo, Señor, entonces, miren, entonces, lo que pasa ahí, es que ustedes venían, depositando su fe, en su gozo, en su confianza, etcétera, lo cual es bueno, lo cual es bueno, pero eso los hizo olvidar, que ahora venía la otra contraparte, que es, rogar, suplicar, gemir delante de Dios, por la palabra, por las semillas, de verdad, Señor, ¿cuáles son mis semillas?, ¿cuáles son las semillas, para mí, en esta hora? Por ejemplo, decía, un pastor, que ustedes conocieron, él era director, de la escuela bíblica, el hermano Godínez, en aquellos años, y dice que, él fue a Estados Unidos, a la iglesia, de la hermana Hicks, a Jeffersonville, resulta que entonces, pues, obviamente, dice que, él estaba, él tomó un asiento, donde estaba rodeado, de puros americanos, él no sabe nada, de inglés, así que, la hermana Hicks, estaba predicando, y los hermanos pastores, que estaban a su lado, que pues, son de allá, de Estados Unidos, pues, tantito decía, la hermana Hicks, una palabra, y rebosaban, de gusto, y alegría, y giraban, y danzaban, y todo aquello, y dice que, pasaron, un quince minutos, pasó media hora, y él solamente, estaba ansioso, y dice que le decía, el Señor, Señor, ¿en qué momento voy a cachar una? ¿en qué momento cacho una? Cuando de repente, entendió una semilla, dice, ¡esa es mía! Y, ¡pum!, le pone a correr, y a brincar, y a hacer una algarabía, y dice, estuve allá, oyendo las predicaciones, dos semanas, y me traje solamente, creo, la semilla más pequeñita, pero sé que si esta, la llevo al corazón, la cubro con gratitud, la cubro con alabanza, esta va a dar un acolote, y ese acolote, va a dar un montón de semillas, ¿entienden ahora? Ahora, yo puedo decir, vamos, ustedes pueden decirme, hermano, ¿le gustaría ir en este mes de junio, a la convención internacional? Ah, pues cómo no, hermano, claro que sí, bueno, hermano, le tenemos una sorpresa, le vamos a dar dinero, para que se vaya a la convención, ¿eh? Y él, ¡ay, que todo da! ¿y saben en dónde va mi mente? Digo, estoy haciendo un ejemplo, ¿saben a dónde va mi mente? ¿Ah? No les voy a entender. Bueno, a lo mejor, pero fíjate, ¿sabes qué estoy pensando yo? ¡Ay, voy a ir a Estados Unidos! Voy a conocer, eh, voy a conocer, la iglesia de Indiana, voy a conocer sus paredes, voy a conocer, porque la hermana Giggs tiene, su iglesia está hecha en forma de una cruz, si ustedes no lo saben, está hecha en forma de cruz, entonces uno le dice, ¡ah, voy a ir a conocer, voy a ir allá! Y, ¡uh! a todo mundo le están avisando por internet, voy a ir a Indiana, voy a conocer la iglesia de Indiana, voy a ir a conocer esto, voy a ir a conocer aquello, pero, nunca dije, voy a ir a recibir, nuevas semillas, para traerles a ustedes, para predicar, ¿vamos entendiendo? ¿por qué muchas de las veces no recibimos la palabra? Y te estoy diciendo, voy contento, mira, voy contento, alegre, porque voy para la Indiana, pero mi corazón, no va con la intención correcta, ¿están oyendo? Podría hablarles, hasta de este hombre llamado, saqueo, y se los voy a decir, para que entiendan el punto, de lo que estamos tratando ahorita, acerca de las semillas, o, sí, las semillas, ¿cuánta gente iba alrededor de Jesús, para cuando, cuando saqueo supo que iba a pasar ahí cerca? ¡Multitud de gente! ¡Iba una gran multitud de gente! Ahora, vamos a tomar un ejemplo, aunque los pasajes de la Biblia, y acontecimientos hayan sido, de diferentes ocasiones, pero vamos a hacer la pregunta, tomando conocimientos bíblicos, ¿por qué seguían a Jesús? ¿Por qué lo seguían? Puede haber variedad, puede haber variedad, ¿por qué lo seguían? Voy a decirlo, porque algunos buscaban sanidad, o sea, milagros, otros buscaban pan, porque Jesús mismo les dijo, vosotros me seguís, porque os acto de pan. Otros querían, como quien dice, salir cerca de la fotografía, estar cerca de él para la fotografía. ¿Verdad? la fotografía eterna. Ahí iba yo cerca de Jesús. Pero había un hombre chiquitito, pequeñito, que buscaba la manera de somar, si nada más les veía, yo con la parte placera a los que estaban ahí. y les empujaba y los empujaba, pero no los dejaban mirar. ¿Saben qué? Este hombre era un judío, deben de saber. Saqueo era un judío, no era un gentil. Así que entonces, ¿saben dónde estuvo un punto interesante, el favor de él? Entre las muchas cosas. Dos cosas, miren. La primera, se subió a un sicómoro. Y un sicómoro era un árbol despreciable para los judíos. Solamente los gentiles podían ir a arrancar algo en fruto de un sicómoro. Pero para un judío, era humillante, humillante, era tan humillante, aún tocar el árbol del sicómoro. ¿Y saben qué hizo este hombre, chiquitín? ¿Saben qué hizo? Se trepó al sicómoro. ¿Le importó lo que los demás judíos dijeran de él? ¿Su intención de él era distinta a la de la multitud de gente que seguía a Jesús? ¡Sí! Él no buscaba salud. Él no buscaba dinero porque ya tenía bastante. Él no buscaba sanidad. Él no buscaba un tipo de milagro como toda esa gente buscaba. ¿Qué es lo que buscaba él? En síntesis. Buscaba salvación. Y la salvación, como dice la Biblia, solamente se obtiene a través de la sangre. A través de la sangre. Y aunque Jesús todavía no moría en la cruz, Él ya buscaba la sangre. Este hombre pequeñito ya buscaba la sangre. Eso responde mejor, hermano Mario, lo que estamos diciendo. Tu gozo puede ser, está bien, pero no dirigido exactamente a lo que debe de ser. Vamos a decir que vamos a tener un banquete. Vamos a tener un banquete de comida aquí. ¿Y qué cosa pasa? La gente dice, ¡no, no, no, sí, voy a la iglesia! Bueno, ya no digo más. Así que exactamente Él quería Él quería un milagro para él Pero no de dinero, no de salud Sino de salvación para su alma ¿Quedó entendido? Muy bien Ahora, déjenme decirles para terminar Este punto y vamos al tercero ¿Saben qué? Cuán lamentablemente triste Es ver a muchos Siendo como el joven rico Estoy hablando del joven rico No de aquel hombre rico Y de Lázaro y el mendigo Ellos perdieron los tesoros celestiales Porque rechazaron cargar la cruz de humildad Que lleva al alma Al lugar donde pueden ser bendecidos Con todo tipo de bendiciones espirituales Del Padre Celestial Lástima que se me ha olvidado Aunque sea, podrías hacer lejos Podrías hacerle aunque sea una cruz Este, una cruz Este, a mi tamaño más o menos Para poder hacer que ustedes pudieran Así nada más unos claros Ahí medio doblados o chuecos Solamente la de Levista muy chiquito Ese es un tamaño de él Entonces, alguna cruz que me pueda ayudar A hacer algunos ejemplos Ojalá y pudieras tener tiempo Que tuvieran por ahí unas tablas o maderas Por ahí viejitas Porque saben que mis hermanos Saben en que me gustaría Me gustaría ayudarlos a entender mejor esto Cuando Jesús les dijo Toma tu cruz y sígueme ¿Sí? Así que Dios ha impuesto Para cada uno de nosotros Nuestra propia cruz Con la cual nos va a ayudar Escúchenme Escúchenme Encontrar las verdaderas bendiciones De todo tipo de bendiciones espirituales Que el Padre Celestial tiene para nosotros Es decir Nunca vamos a poder tomar Esas bendiciones de Dios Si no entramos a los lugares altos celestiales Cargando nuestra propia cruz De la misma forma como el Señor Jesucristo lo hizo Amados Déjenme decirles Qué privilegio tan grande Ha comprado Cristo para el alma Sentarse en los lugares celestiales con Él Y estar así unidos a Él Mientras empollan los huevos de verdad De la Palabra de Dios Amados Estos tesoros revelados de la Palabra viva En los lugares celestiales Tienen poder para producir mis hermanos Un nuevo incremento De la estatura viviente de Cristo En los corazones Que cargan con toda determinación Su cruz de humildad Una vez que terminamos este pequeño párrafo Vamos al tercero Pongan la letra C Letra C en sus cuadernos Realmente Realmente Lo que Lo que este hombre buscaba Lo que Mientras Van a poner letra C Estoy tratando de De Bueno Lo que realmente Saqueo buscaba No era meramente un milagro Literal Un milagro físico Un milagro de prosperidad Como el que buscan muchas gentes En esas iglesias enormes Él buscaba algo para su alma En otras palabras Oiganme Para terminar Ya terminé ese punto Pero lo estoy tratando de resumirlo Con este juego Con este ejemplo Él buscaba Precisamente El segundo tesoro Divino de Dios El cual era Tener una unión Una unión Con la palabra Ahora Ahora Fíjense bien en esto Tener Una unión Con la palabra La tuvo O no la tuvo Tiene que pensar bien Y no nada más responder Por responder La tuvo O no la tuvo A ver Tuvo esa unión Con la palabra O no la tuvo Estoy hablando de Saqueo Estoy hablando de Saqueo Si la tuvo Ahora Perdónenme que Bueno Los que dijeron que si O como quiera que sea De que manera Podrían comprobarme Que si tuvo esa unión Que si tuvo esa unión No se sabe Porque no había No se supo Es lo que quería Es lo que quería Que el señor Bueno en este caso El señor Jesús Le hiciera Que tuviera Una palabra Siquiera Con él Poder Platicar Con él Cuando Cuando el señor Jesús Le dice Voy a Saqueo Prepara Porque voy a A tu casa Creo que se sintió Sintió esa unión Bueno Aquí Aquí me está Contestando La hermanita Silvia Y ella Tiene la respuesta Correcta Ella tiene La respuesta Correcta La hermanita Silvia Dice Si O sea Si tuvo La relación Si tuvo esa unión Porque el señor Jesús Le dijo Mándate de ahí Que voy a ir A tu casa En otras palabras Tanto el señor Se sentó Junto a él Como Como Él El anfitrión Estuvo sentado A un lado Del maestro A un lado Del señor Jesús Si tuvo La unión Que empezamos Hablando Que si De que Cosa Empezamos Hablando De lo que Significa La segunda Recompensa Que es la unión Con la palabra Les dije Sentarse En los lugares Celestiales En Cristo Así que Este hombre Muy bien Hermano Silvia Exactamente El señor Le dijo Voy a ir A tu casa Para que la relación Que tú buscas Se logre En tu vida En tu corazón Te voy a dar Una satisfacción Razón A tu corazón Al llegar A tu casa Hermano Estamos bien Recibió La visitación De su señor De su amo De su dueño Es lo que está Diciendo Nuestro hermano Ok Estamos aprendiendo Bendito sea El nombre del señor Bien Vamos a la letra C En mayúscula La tercera recompensa De Dios Del tesoro celestial Letra C La tercera recompensa De Dios Del tesoro celestial Coma Y ahí pueden Ustedes Poner Es victoria Gloriosa Es victoria Gloriosa Es victoria Gloriosa Ahora Necesitamos Hermanos Necesitamos Caminar Con esto La tercera Recompensa De Dios Del tesoro celestial Coma Es victoria Gloriosa Como pueden Darse cuenta Mis hermanos Hermanos Ahora Ya apreciaron Esa parte Del tesoro De la recompensa Ya la apreciaron O no Hablando De la que acabo De terminar La segunda Ahora En este caso Miren Fíjense bien Cuando estaba yo Rascándoles La codicia O esa cosa Algo así Más que qué Pero bueno Ustedes me entienden Que Este hombre A pesar de que Malamente O mal habido Porque era un Recaudador De impuestos Saqueo Déjame decirte Gato Y a los demás Hay un estudio Maravilloso Sobre la vida De saqueo Un estudio Formidad Maravilloso De la vida De saqueo Algún día Se las podré Predicar ¿Verdad? Algún día Se las podré Predicar Pero a ver Vamos a ver Saqueo era un Recaudador De impuestos Pero Ustedes deben Recordarse De acuerdo A la Biblia Que los recaudadores De impuestos Eran odiados Pero súper Odiados Con odio Hanol Con odio Verdadero Así que entonces Él era Millonario Pues Lo que hay Es decir Me imagino Que buscaba La manera De incrementar Su dinero Sí Pero bueno Ok Como quiera que sea Buscaba la manera De incrementar Su dinero Y sin embargo Él tenía Todo el dinero Que yo empecé A ustedes Las cándoles La codicia ¿Era feliz Con sus millones? ¿Qué buscaba Por encima De sus millones? Una unión Con la palabra Y saben Que ustedes Cada que vienen A la iglesia O cada que recurren A la Biblia En su casa Cuando están Leído la Biblia Saben Que en ese momento Ustedes tienen La capacidad Tienen la invitación Tienen la puerta abierta Para tener Una nueva unión Con la palabra ¿Bien? ¿Bien? Alright Alright Así que ahora El tercer tesoro celestial Que Dios da Como una recompensa A quienes andan En el camino Crucificado De la cruz Con Jesucristo Pues Hermanos Es la victoria Pero pueden ustedes Ver que les dije Que una victoria Que gloriosa Ahora aquí Tienen que complementar El punto No lo tienen Completo Pues ya venían Porque voy a decirles Es tener En Jesucristo La victoria Gloriosa Sobre los principados Oiganme bien Tener Tener una victoria Gloriosa Sobre los principados Y poderes De Lucifer Caído Quien es conocido Ahora Pues Como Satanás Diablo Serpiente Y dragón Yo he tenido Algo Que a lo mejor Solamente está En mi mente Pero aun así Se los voy a expresar Cuando me ha tocado Ir a los congresos De jóvenes Y la hermana Higgs Envía A sus Líderes O dirigentes Que son También pastores Y son gente De mucha unción De mucha unción De mucha unción Son gente De mucha De mucha oración Al igual que su madre Espiritual Allí en Indiana Y me ha quedado Tan sorprendido Cuando se Cuando está La Miren Está la fila De jóvenes Él termina De predicar Este hermano Si Cualquiera De los hermanos Que la hermana enviara Y le dice Ahora Hagan una Una fila Hagan una línea El hermano Va a pasar A orar Por ustedes Y se forma Una fila Enorme De muchachos Y veo Al hermano Veo al pastor Que envía La hermana Higgs De Indiana Y lo veo Y nada más Dice Hagan una fila De su mano Derecha El hermano Y otra De su mano Izquierda Y ahí está La fila Para entonces Los jóvenes Ya están llorando Con sus manos Levantadas Y el hermano Nada más Y el hermano Nada más pasa Pum 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 Y Pum 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 Van cayendo Van cayendo Van cayendo Se vuelve Aquello Un campo De batalla ¿Saben qué es eso? Y a veces Yo no he estado Hablando Por ejemplo Por ejemplo Estamos orando ¿Qué? Por el cocón Y ahí está Uno orando Y uno ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Señor! Y le muevo La cabeza Para allá Y para acá Y acá Y se la arranco Y todo Y pobre Y yo termino Hasta rompo Y todo Y nada más Agarra Ahora se abren Los ojos redondos Y se va a su lugar ¿Saben qué es eso? Ahora están oyendo ¿Qué es eso? ¿Y qué es lo otro? ¿Ah? Es tener La victoria gloriosa Bendito Aleluya Sobre Los principados Sobre potestades Sobre señores De los ailes Sobre los príncipes De este mundo De Lucifer caído Quien es conocido Como Satanás Diablo, serpiente y dragón Eso es tener Una victoria ¿Me entienden eso? Los discípulos Tuvieron esa victoria Gloriosa Pero la perdieron Por un tiempo La volvieron a recuperar Pero ¿Dónde fue? ¿Y por qué Creen ustedes Que la perdieron? Cuando por primera vez El Señor se los dio Estoy hablando De cuando Mandó De dos en dos Que fueran A las aldeas A las comarcaciones A las provincias Y les dijo Vayan ¿Y a cuánto Se dio? A setenta gentes Setenta gentes Y les dijo Vayan ¿Ah? Y les dio Poder Y les dio Autoridad Es decir Les dio ¿Qué cosa? Victoria Gloriosa Ahora ¿Por qué Perdieron ellos? A ver A lo mejor no la Pero contestá La hermana La hermana Silvia No va a contestar A ver Ella está diciendo ¿La tuvieron Por don? ¿Ah? ¿La tuvieron por don? Obviamente La tuvieron por don Porque todavía No estaba La estatura De Cristo Implantada Para que ellos Pudieran crecer Obviamente Sí Era por don Recibieron Esto por don Esto es Totalmente Innegable Vamos Pero ahora La pregunta es ¿Por qué Perdieron Esa 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 victoria Gloriosa? ¿Por qué La perdieron? Porque venían Maravillados De lo que habían Hecho Ellos A ver Oiga Lo que está Diciendo El hermano Mario Venían Más Maravillados De lo que Podían hacer Con sus Manos Y como Ellos Dijeron Que Aún Los demonios Son Echados Fuera Y hasta Se nos Caen De rodillas Los demonios Ante Nuestra Presencia Tan Solo Por mencionar Tu nombre Que tremendo ¿No? Perdieron Todo esto Lo perdieron Y se acuerdan Que el Señor Les dijo Yo veía A Satán Caer como Un rayo Sobre ustedes ¿Por qué Caía como Un rayo? Pero dice Que yo les he Explicado Que significa Esto del rayo Dice Que el Señor Tenía que Estar Desviando Los rayos Que Satán Lanzaba Contra esos Setenta Discípulos El Señor Tenía que Desviar Esos relámpagos Esos rayos De destrucción De vanidad De soberbia De orgullo Espiritual Dice Yo veía A Satanás Ustedes Ni cuenta Se dieron Cuantos Dardos De malignidad De maldad Lanzaba Satán Contra ustedes Ni siquiera Se dieron cuenta Y cuando Entonces El Señor Les dijo Gócense Más De que El nombre De ustedes Está escrito En el libro De la vida Del cordero Y no Por lo que Puedan hacer Por horas Porque algún Día El Espíritu Santo Se irá De esta tierra Los dones Se acabarán Las lenguas Se salen Y ustedes La única herencia Que tendrán Es su nombre Escrito En el libro De la vida Del cordero Entonces Dice Aún Los diablos Nos piden Miedo Los mismos Diablos Nos piden Perdón O nos piden Que tengamos Misericordia Se nos someten Se nos sujetan En toda forma Y manera Pero eso No era El asunto Mi hermano Eso No era El asunto Así que Amados hermanos La victoria Gloriosa De Cristo Sobre Lucifer Es llevada A cabo A través Del aliento Del Espíritu De fe Hay muchos Tesoros En Jesucristo Hay muchas Riquezas Inescrutables En él Hablemos Por ejemplo De las riquezas De la gracia Amor Misericordia Y fe De Cristo Son impenetrables Y oscuras Para la vista Del hombre Humano Y su entendimiento Canal Sin embargo Lo infinito E inescrutable De las riquezas De Cristo Amados Pueden ser Buscadas Mediante El Espíritu De Dios El Espíritu Santo Puede Explorar Y examinar Las profundidades Y las alturas De las riquezas De Cristo Y darnos La revelación De todo ello ¿Saben cuál es Yo puedo dar Un testimonio De mí mismo Hermanos míos ¿Saben cuál es La riqueza Más grande Que a mí me hace Vivir Que me alienta Y que me mantiene Predicándoles a ustedes Los 365 días Del año Sin tomar vacaciones Sin tomar descanso De ningún tipo ¿Saben qué es lo que me alienta? Recibí La revelación De las semillas De la verdad De la palabra De Dios Y este es el tesoro Más grande Que uno puede recibir Vamos a ver Capítulo 3 Así que ¿De qué te funciona? ¿De qué te sirve? Que algún día Bueno Que todo el tiempo Los demonios Se te sujeten Se te sometan Y sean controlados Por ti Si algún día También los demonios Dejarán de existir Y te va a pasar Como aquel hombre Aquel hombre Que conquistó Todos los mundos Que pudo Alejandro Magno El grande Alejandro el grande ¿Qué le decían? ¿Era él? Alejandro el grande El grande Y dice que cuando Ya no hubo Reinos que conquistar Se murió de depresión Si supiera Que adentro De su interior Estaba el consciente Está el consciente El subconsciente Y la guerra Más dura Es la del inconsciente Si él hubiera Sabido de eso Y hubiera sabido Que esas batallas Verdaderamente Le iban a dar Un aprovechamiento Y una vida eterna Pero que ganó Alejandro el grande Al haber conquistado Grandes mundos No ganó nada Más que el infierno Y la perdición eterna Y Jesús mismo dijo ¿De qué le sirve Al hombre Ganar todo el mundo Y si pierde su alma Y perdir su alma ¿De qué le sirve? Yo voy a hacer Una pregunta No sé muy bien A ver si alguien Me puede corregir Según mis cálculos Según mi Mi idea De conocer las cosas Alejandro Magno Fue antes de Cristo Después de Después de Jesucristo Alright Si porque Él es el que viene Cuando la revelación De Daniel Cuando Daniel Tiene la revelación Y es el El tiempo De los De los gentiles No, no, no Es el Cuando tiene la revelación De la estatua De la Si de la Si porque hay una parte Que habla de Alejandro Magno Ajá Por eso Ese es cuando Es el tiempo De los gentiles Entre ellos Está Alejandro Magno Pero Es después Del Señor Jesucristo Porque mientras Mientras Jesucristo Yo estoy Yo estoy Yo estoy Casi Bueno A menos Obviamente Yo los invité A que si de otra manera Me corrigieran Pero yo estoy Con la idea De que Alejandro Magno Es antes De Cristo Antes de Jesús Si Creo que si Si porque Creo que es llamado El Gran César Por eso A ver Ustedes Ayúdenme Por eso Es Es esa O sea Por eso No Por eso Te digo Que es el tiempo De los gentiles O sea Nada más Nos ubiquemos Cuando es A ver A ver Aquí hay una muchacha Que estaba En la primera Secretaria ¿Y qué más? ¿Hasta dónde Llegaste? ¿Hasta la prueba? A ver ¿Sabes algo? Ilústrame Estoy preguntando Estoy diciendo A ver Aquí tenemos Algo Dice 20 o 21 de julio De 366 Antes de Cristo A 23 Babilonia 10 o 13 de junio De 323 Antes de Cristo 4 Fue el rey De Macedonia Desde 336 Antes de Cristo Hasta su muerte Es decir Antes de Cristo ¿Ok? Bien Bueno Estamos Ya aquí ya está Estamos preguntando De que si Alejandro Mando Fue antes de Cristo O después de Cristo Yo estoy asegurando Que Fue antes de Cristo Antes de Cristo Y Bueno Ellos dos Me apoyaban Pero pensaban Y decían En principio Que vea Después de Cristo Pero aquí Gracias a Dios Estamos teniendo Una información Que nos están regalando Y gracias a Dios Silvia Gracias a Dios Entonces Ya vieron ahí Entonces Fue antes de Cristo Por eso Yo estoy diciendo Tengo la idea Según mi conocimiento De que fue Antes de Cristo ¿Y saben por qué Lo quise mencionar? Por eso Por eso Vuelvo a lo mismo Cuando Daniel Cuando Daniel Tiene la revelación De las tatuas Es el tiempo De los gentiles ¿No? ¿Es ¿Y cómo no? Mira Estamos hablando De imperios De imperios Por ejemplo Ya estaba Roma Pero Está hablando De Roma Está hablando De Roma De menos persas De los asirios Y de Babilonia Por un Sí Entre ellos Está La historia De Alemania ¿Se acuerdan ustedes Que las imágenes De los De los chivos Que tenían un cuerno Y que este Y aquel Y el otro Uno de ellos Uno de ellos Representa A Alejandro Que dice Que el cuerno Es cortado Y sale Creo cuatro ¿No? Algo así Ajá Bueno Ok Sí pero Sigue entonces Antes de Cristo Bueno Ahora 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 ¿Saben por qué Les hice la pregunta? Ya Gracias Tenemos ahí La información Gracias a Dios Por esta mujer Ahora Ven ustedes Por qué Les hice la pregunta Ya quedamos En que este hombre Fue antes de Cristo Ahora Escuchen esto ¿A quién Se refirió El Señor Jesucristo Cuando dijo ¿De qué Le sirve Al hombre Ganar A todo el mundo Si pierde Su alma? Sí o sea Lo dio a entender Porque los hombres De todas maneras Conocían los anales De la historia Entonces Jesús dice ¿De qué le sirve Al hombre Ganar Todo el mundo Si pierde su alma? Y estaba En un sentido Refiriéndose En el tiempo Pasado A este hombre Y en el tiempo Futuro A ti Y a mí Ahora Con otra pregunta Por ejemplo De lo que decía La llamada Lourdes De los gentiles Los gentiles Se le empezaron A decir Después del Señor Jesucristo Cuando no Alcina ¿No cómo se les empezaron A decir El apóstol Pablo Cuando empezó A decir Gentiles Bueno Vamos Ya que estamos Tocando pequeños Puntos de historia No meramente Hermano Mario Porque recuerda Recuerda Que toda persona Gentil Venía a ser Que no era judío Así que El judaísmo Viene desde Éxodo Por así decirlo Entonces ya se conocía El pueblo gentil Que no era gentil Que eran Como les dije a ustedes Goyim Que eran goyim Esta palabra goyim Era una palabra Despectiva Que los judíos Utilizaban Para los gentiles Que significan Perro Entonces Es parte De todo ello Bien Ya se nos está Yendo el tiempo Vamos a ver aquí Dijimos Efecios 3 8 al 10 8 al 10 Yo creo que Muchas veces También en las escuelas Este Están perdiendo Ya mucho La materia De historia Y todo este tipo De cosas Yo siento Yo siento Que ya no es La misma escuela Como es En otros años Cuando yo estaba En la escuela Nos enseñaban Todo eso Era la primaria Y por eso Les digo Yo recuerdo Todo eso Desde la primaria Por eso les dije Él es de antes De Cristo Es que antes Le daban La historia De México Y le daban La historia Universal Así Pero bueno Yo creo que En la actualidad Están Están Acabando Con la educación ¿Sabían ustedes Que México Es uno de los países Que van rezagados En cuanto al avance De la educación? Metal A los jóvenes Droga Sexo Películas pornográficas Rock Metal Los conciertos De estos satánicos Que vienen Al zócalo Y miren La juventud Está Pero en su apogeo Bien contenta Y bien saludable Bueno Ok Pero como dijo Alguien por ahí Pon a estudiar A los jóvenes Ponlos a estudiar Y tienes una nación Menos oprimida Una 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 Estudiantado Menos oprimido Menos engañado Y menos Pueden hacer Los políticos Para engañar A tanta gente Como la engaña Si la gente Estudiara Pero bueno Tenemos por ahí Alguno que quiere Aspira A la silla Presidencial Y no sabe Ni como se llama Ni que día nació No sabe Ni como nació Si le preguntan Va a decir Que ya perdió El nombre de la sigüeña No sabe Lo que significa La biblia Si No sabe Ni lo que significa La biblia Ayer me preguntaba A esta niña Acerca de que es La biblia Y si ya Alguien le pregunta Pregúntele Que le estaba yo Enseñando ayer Bueno Ok Vámonos Nos estamos hablando De sacar Nuestros Ejos Y sabidurías Humanas Eso no viene al caso Vamos Efesios 3 Del 8 al 10 A mi Que soy menos Que el más pequeño De todos los santos He dado A esta gracia De anunciar Entre los gentiles El evangelio De las inescrutables Riquezas de Cristo Y de aclarar A ver No escucho nada Y de aclarar A ver No escucho nada De la sensación Del misterio Escondido Desde los signos En Dios Que crió Todas las cosas Para que la multiforme Sabiduría De Dios Sea ahora Notificada Por la iglesia A los principados Y potestades En los cielos Ahora Déjenme acabar Porque me quedan Solamente unos minutos Hay muchos misterios Amados hermanos En Jesucristo Y esta palabra Misterios También se puede entender Como riquezas Insondables En él Las riquezas De la gracia Amor Misericordia Y fe de Cristo Como lo dice Son inescrutables Y oscuras Para el ojo humano De manera que son Totalmente Insondables Son las riquezas Insondables Infinitas De nuestro Señor Jesucristo Y que solamente Pueden ser Buscadas Por unción Del Espíritu Santo Así que hay un gran Misterio En la participación Con Jesucristo A través del poder De su cruz Él ha quitado Mis hermanos Como dice la palabra De Dios Él ha quitado La enemistad Entre judíos Gentiles Y los ha hecho Uno Cosa que los judíos Por eso desprecian A Jesús Porque él vino A romper Ese rango Social y cultural Histórico Y los viene A hacer uno Con los gentiles Así que Jesús Tomó a aquellos Que estaban Cerca Quienes estaban Cerca Los judíos Y los que estaban Alejados Del pacto De Dios Y ajenos A sus promesas Quienes eran Los gentiles Y los hizo Uno En él En Cristo Así que el Señor Jesucristo Es el creador Es el creador Tanto de los judíos Como de los gentiles Bendito su nombre Así que Cristo Así que Cristo Ha llevado a cabo Mis hermanos Una creación Doble Tanto de judíos Como de gentiles Tanto naturales Como espiritualmente Hablando Las inescrutables Riquezas de Cristo Y el misterio De aquellos Quienes admitieron Participar Espiritualmente Han sido Contemplados Por los ángeles Buenos Y han tenido Mis hermanos La ayuda De esos buenos ángeles Desde el principio Así que Hermanos Déjenme nada más Darle este resumen Así rápido Con pocas palabras En el principio Ángeles buenos Contemplaron La caída De Adán Barón Y hembra Bajo el antiguo pacto Es decir Más adelante Ángeles buenos Contemplaron La separación De los judíos Y los gentiles Y bajo el nuevo pacto Ángeles buenos Contemplaron La unión De los judíos Y los gentiles Mediante Y a través De Jesucristo Esto lo vamos a ver Mañana Si Dios quiere Esto de De cómo es que Los ángeles Participaron En la observación De este tipo De separación De unión Vieron la caída De Adán Hombre y mujer Así que Hermanos Si Dios nos permite Mañana caminaremos Sobre este punto Que no estoy Terminando todavía Si hay alguna Pregunta Si hay algo Que todavía Ustedes Quieran contemplar Bueno pues Entonces hagan favor De hacer sus preguntas De una vez Para poder Ya cerrar Este tema Ahora Yo solamente Mientras piensan En sus probables Preguntas Vean ustedes Que tan importante Es tener Gratitud Pero también Tener el previo Conocimiento De lo que Representa Una vida Cristiana Cuando caminamos En el camino De la cruz Cuando caminamos En el camino Crucificado He insistido Tanto Y sigo insistiendo Tanto En que nosotros No estamos Dependiendo De un madero De una madera De una estaca Para hablar De la cruz A la que Cristo Se refería Ya les dije A ustedes Que Jesucristo Es la cruz Diente Y el Padre Hashem Adonai El Padre Él Él es la cruz Eterna Él es La cruz Eterna Así que hermanos Quien odia La cruz Está odiando A Jehová Dios El Padre A Elohim Está odiándolo Porque Él es La cruz Eterna Mientras que Jesús Es la cruz Viviente Revelada Nada Tiene que ver En que lugar En que artefacto Fue muerto El Señor Nosotros sabemos Claramente Que el Señor Jesús Cuando dice Que le extendieron Sus manos Hay una diferencia En esto Que voy a hacer A ver Oiganme bien Hay una diferencia En esto Cómo se le llama No me respondan Hasta que termine Cómo se le llama A esto Y cómo se le llama A esto Ya lo pensaron A ver Ahora díganme Fuertes Fuerte Cómo se le llama A esto Extender Extender La Biblia dice Que le extendieron Los brazos A Jesús Ahora que me diga Uno de esos judíos Que murió En una estaca Porque si dijera La Biblia Y levantando De los brazos Murió En forma Vertical Extendiendo Levantando Levantando Los brazos Porque ellos No quieren Creer la verdad Porque no quieren No quieren Creer la verdad Entonces Cuando dice Jesús Que le dijo Extenderás Tus brazos Y te llevarán Y te llevarán A donde tú No quieres Extenderás Tus brazos Y le estaba Hablando Jesús A Pedro Del tipo De muerte Que iba a morir Pero no le dijo Y levantando Los brazos Serás Llevado A la estaca Que Que de veras Son tan Cómo Les podré Decir Que serán Tan tontos De veras Tan ignorantes No lo creo No lo creo Están poseídos Por Bersebú Al grano Que no quieren Entender Lo que la Biblia dice Acerca que Jesús Es una cruz Y que tú Y yo Somos una cruz Y que somos Hechos a imagen Y semejanza De nuestro Padre Que nos creó Que nos formó A su imagen Y semejanza Y que él Es una cruz Que Dios Mijo Es una cruz Entonces Dios Es una estaca Es una estaca Entonces me imagino Que anda Anda así Como las bailarinas De ballet ¿Cómo? ¿Cómo? Dice Y extendiendo Sus brazos ¿Qué tienen ahí? Una cruz ¿Cuánto le pido A Dios Por nuestros hermanos Judíos Que les abra Sus ojos Que están cerrados Porque ellos quieren No están cerrados Porque sí Están Porque ellos quieren Porque así Les gusta estar Pues es lo mismo Estábamos hablando Acerca Del misterio De una pregunta ¿Se acuerdan Que les dije? La pregunta ¿Cuál dijimos? La pregunta De que ¿Quién es primero? El huevo O la gallina Ahora ya Les entrañé El misterio De esa De esa frase Así que ¿Quién fue primero entonces? La gallina Fue la gallina Fue la gallina Y cuando les digan No No es cierto No es cierto Porque ¿Quién puso la gallina? ¿Quién puso De qué huevo Salló la gallina? No Es que simplemente La gallina Es Dios El homino Así de sencillo Así que mis hermanos Ya saben ustedes Ya aprendieron Ya recibieron algo Bueno Vamos a darle Gracias a nuestro Dios Vamos a bendecir Su Santo Número Mañana Si Dios quiere A las 9 de la mañana Si Dios Nos permite Mañana A las 9 de la mañana Nuevamente Estamos con nuestra Transmisión en vivo Y el tema De mañana En las mañanas Todos los días En las mañanas El tema es Confirmando Nuestra fe En el Señor Jesucristo Así que mañana Están invitados Nuestros hermanos Que están en internet Y los hermanos Que aquí A lo mejor Alguien por ahí Se le hizo tarde Y no llegó a trabajar Y no regresaron En lugar de regresarse A casa Vengas acá A oír la palabra A oír la palabra De Dios Bueno Vamos a orar Y bendecimos A nuestro Dios Padre misericordioso Queremos expresarte Nuestra gratitud Mi Dios Por todas las bondades Recibidas De tu palabra De tu amor De tu misericordia Por el conocimiento De tu palabra Que nos has dado En esta hora Señor Gracias Porque a ti Te ha placido Entregarnos Señor Dios Tu verdad Y tu palabra Muchas gracias Por nuestros hermanos Que nos siguen A través de internet Señor Yo te suplico Y te ruego Que tú Señor Estas recompensas Tan enormes Que son invaluables Más que la prosperidad Que se está predicando En otras Iglesias malignas Señor Esta es Verdadera recompensa Esta si es Verdadera recompensa Tener la revelación De tu palabra Tener una unión Con tu palabra Tener poder De alabanza Y de adoración A tu nombre Estas son Verdaderas recompensas Padre Dios Yo te ruego Señor Que la vida De todos Y cada uno De mis hermanos Que a través De internet Nos han seguido También reciban La bendición De tus recompensas Como los que estamos Aquí reunidos Y por ello Te estamos agradeciendo Padre Bendice las manos De mis hermanos Que han traído Ya sus diezmos O que faltan De traer sus diezmos O que van a traer Lo mío Bendice su ofrenda Que van a dar Bendice sus manos Ofrendadoras Bendice sus manos Diezmadoras Señor Que ellos aprendan Que no debemos Robarte los diezmos Que debemos De darle a ti Porque es de la manera En que tú Señor Nos recompensas Cuando nosotros Sembramos El diezmar Es sembrar En el huerto De Dios Ofrendar Es sembrar En el huerto Del corazón Del corazón De Dios Donde muy pronto Habrá fruto Y cosecha Que levantar Gracias Dios Así te rogamos Que tú nos lleves Con vida En nuestros hogares Y bendiga Y bendiga Nuestro corazón Y nuestra vida En el amor De Jesucristo Así te suplicamos Que la gracia Del Señor Jesucristo El amor De Dios La comunión Y la participación De tu santo Y bendito Espíritu Sea con todos Y cada uno A hoy y siempre Hasta este glorioso Y hermoso día Cuando tú Vengas por tu iglesia En el nombre De Jesucristo Amén Bien mis amados hermanos Muchas gracias Que Dios los bendiga Un abrazo Muy afectuoso A nuestros hermanos Que están ahí En internet Un abrazo Muy caluroso En el nombre Del Señor Jesucristo Mañana Nos invitamos Nuevamente Dios los bendiga